En nuestro día a día nos pueden suceder cosas bastante interesantes, y entre todas las cosas o situaciones, unas cuantas nos dejarán un ridículo en frente de personas. Eso no está del todo mal, ya que si te sucedió algo vergonzoso, al menos con eso le podemos sacar una sonrisa a las demás personas. Así como la grabación que acabas de ver, hay miles más, es por eso que hoy conoceremos Momentos ridículos captados por las cámaras Por lo regular la mayoría de personas ha puesto un garrafón de agua, en su dispensador o en algún objeto similar, pero estamos seguros que a muy pocas personas les ha pasado lo mismo que a este chico. En cambio, así como te puede pasar con un garrafón de agua, también te puede pasar con una televisión. Una que apenas sacaste de su empaque y estás a punto de estrenar. Así como suceden situaciones en la sala de una casa, también pueden suceder momentos vergonzosos en un parque de atracciones. Si eres una persona que se ríe con cualquier cosa, el anterior video te causó gracia, pero ese no es el único que lo hará, o al menos, eso es lo que esperamos. Como podemos ver en esta grabación, no es recomendable usar pestañas postizas en un juego mecánico. Y si no es recomendable usar pestañas postizas, tampoco es correcto subirte a un juego con mucho sueño. Cambiando un poco de tema, si te gusta el deporte, exactamente el fútbol americano, esperemos y no reacciones como esta persona. Si en tu caso practicas algún deporte profesionalmente, y no lo ves detrás de un televisor, te recomendamos no usar peluca, porque puede suceder algo similar. Esperemos y no sea el primer día de trabajo de esta mujer, aunque por su expresión, se ve que se lo tomó muy bien. Tomar fotos ya sea para Instagram o para alguna red social, es todo un tema. Sin embargo, tomar una foto junto al mar, es mucho más complicado de lo que nos podríamos imaginar. Y este es el claro ejemplo. Como mencionamos hace unos segundos, las fotos son algo muy importantes para algunas personas. Tanto que por tener una foto bonita, arriesgan hasta su cuerpo. Las grabaciones como estas, créeme que jamás se acabarán. Es por eso que si alguna te gustó o al menos te reíste por un segundo, comenta cuál fue la mejor o peor grabación. Si tú alguna vez has hecho algo similar, te informamos que estés pendiente a este tipo de videos, ya que podrías salir en uno. Pero recuerda que al menos le podrás sacar una sonrisa a alguien con tu grabación. Yo soy Mister Sabías, y esperamos verte en un próximo video. Que tengas un excelente día. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el video.